Ya está la número 5. La número 6 es simplemente lo que estudiábamos o lo que estudiamos en el FREC 1 sobre cómo se deben manejar los depósitos y rentas pagadas por adelantado de nuestro tenant, de nuestro inquilino. Que nadie lo cumpla es otra cosa, pero acá está lo de la cuenta separada, que no gane intereses, lo del bono de garantía, todo eso está acá. Número 7. Notices. Entonces acá se pone el nombre del property manager, si es que lo hubiera. Coloca el nombre del administrador de propiedad si hubiera. Si hubiera. Coloca el nombre del administrador de la propiedad si hubiera. Least payments must be sent to landlord's agent at. Y ahí dice para colocar una dirección. Yo espero que para la próxima actualización del contrato, acá pongan un número de cuenta y demás. Porque ya nadie manda cheques de alquiler a la dirección en un sobrecito. Ahora todo es depósito en cuenta bancaria. Entonces ahí ustedes pueden tachar eso que dice address y ponen el número de cuenta, banco tal, ruta tal, cuenta tal, checking, savings, lo que sea. Así que pueden usarlo para eso.